bienvenidos al lugar santísimo citas con dios mi nombre es luz amparo galán gracias al señor gracias a dios y gracias a mis queridos pastores elberto y yuri por darme esta oportunidad de compartir con ustedes bueno pues cuando yo me convertí al señor estaba recién casada por segunda vez en mi esposo ya conocía al señor y se congregaba en otra iglesia de un barrio pues lejos de modelia y en una oportunidad subíamos por la esperanza de santiago mi hijo amado de mi primer matrimonio guillermo mi esposo y yo y de pronto vimos en un sitio unas personas adorando alabando al señor en una felicidad un ambiente de familia algo muy lindo vimos vimos los tres y nos quedamos en la parte de afuera de la iglesia mirando mirábamos como cuando usted va de una fiesta así ajena y quiere ojalá me invitaran allá que rico pasar así y estar en ese gozo y estábamos los tres y es como en ese pensamiento cuando salió elberto con esa sonrisa amorosa cariñosa cálida y nos dio un abrazo nos dijo bienvenidos sigan está su casa entonces seguimos los tres adentro pues se sentía esa esa ese ánimo tan lindo esa como esa presencia de dios y de pronto entre mi hijo contagiado de esa alegría empezó a aplaudir yo lo miré entonces también contagiada de ese mismo gozo ya también empecé a aplaudir en la barra cantar en mi esposo también no felices los tres después al finalizar el pastor nos presentó a su esposa yuri esa pastora tan amorosa tan cariñosa tan tan pues que tiene tanta tanta sabiduría entonces de verdad que desde ese momento quedamos nosotros matriculados con la iglesia de verdad que fue unos años maravillosos unos años en que nos sentíamos que teníamos una familia hermosa era era muy agradable todo era muy hermoso después de los pastores viajaron entre nosotros nos fuimos a otra iglesia después ya como que cada uno cogió su rumbo pero como todo hijo pródigo pues aquí estoy de nuevo en mi casa donde nací con dios entonces fue algo muy muy lindo en nosotros por esa época también empezamos a tener muchos problemas recién casados con mi esposo no por él no por nosotros todos sino porque un integrante de su familia sea concretamente un hijo no estaba de acuerdo con con nuestro matrimonio y fue una posición impresionante pues todo el tiempo entonces eso fue un desierto muy grande que que viví que vivimos una prueba grandísima entonces cuando yo me ponía ya en estado crítico que ya quería tomar decisiones de de irme de acabar con el matrimonio mi esposo sabiamente me decía vamos donde los pastores elberto yuri vamos entonces él me llevaba yo llegaba ya toda brava yo llegaba me desahogaba y le decían no pastor elberto es que imagínese lo que me está pasando es que bueno ta 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 yo le contaba pues de todo él me oía muy pacientemente porque necesita mucha paciencia para ver mi oído pues todas mis mis quejas todo todo lo que pasaba en este momento y después de oírme él sacaba la biblia y me decía luz amparo mira el señor escribió la palabra y el señor te dejó esta palabra para ti que era proverbios 14 donde dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye y él me sacaba esa esa palabra cada vez que fuimos por cada problema que tuvimos entonces claro en principio yo me ponía brava yo decía pero caramba el pastor porque no me dice pero mujer no pobrecita no tú tienes toda la razón eso mira guillermo tienes que ayudar le haga guillermo mire es que todos tienen la culpa ella no bueno yo quería y no él me decía todo lo contrario la o sea él me decía con esta palabra todo está en tus manos y el señor te va a respaldar entonces yo obviamente que siempre orábamos y todos yo me iba con más tranquilidad y esta palabra yo creo que en ese momento yo no sabía lo importante que iba a hacer en el resto de mi vida porque estoy hablando de hace casi ya 25 23 años y fue digamos la bandera mía la bandera mía esa palabra entró en mi espíritu la sé yo el espíritu santo logramos también con había reuniones en la iglesia de mujeres donde tras se trataba toda la el versículo de la mujer ejemplar que también caló en mí y es un versículo que yo persigo y persigo y me esfuerzo por lograr cada partecita de las que dice ahí que las invito mujeres y hombres a que lo lean yo pienso que si no alcanza a hacer todo lo que el señor nos puso ese reto porque es un gran reto llega uno al máximo de de la felicidad porque es una tarea sería una tarea cumplida entonces con esto también estuvimos en curso de parejas con nuestros queridos en nancy carlos alberto entonces todo esto fue definitivo pues para nuestra vida logramos de salir victoriosos en nuestro matrimonio de momentos de enfermedades de mi esposo que tenía un cuadro clínico delicado de la parte económica vivimos en las situaciones económicas muy difíciles y pues de esta parte de oposición de la familia logramos cosas muy bonitas con dios respaldados en dios y salimos victoriosos con dos hijos hermosos y maravillosos también o sea tengo tres hijos amados santiago juan guillermo julio mario a los que bendigo y bueno y ahora tengo una hija este fina que es esposa de santiago yo creo que ustedes los conocen santiago lo han visto en estas charlas lindas este fina también que psicóloga que nos está ayudando a todos mucho y a mi hermoso nieto juan martín es en el regalo de dios tan hermoso tan lleno de vida de alegría de amor nos consiente a todos bueno es maravilloso este regalo este nietecito que también bendigo entonces logramos con mi esposo salir victoriosos hasta que la muerte nos separó porque mi esposo partió en presencia de dios a la presencia de dios hace tres años bueno quiero contarles también una partecita de la parte de la el área económica de todos los momentos difíciles que vivimos pues nosotros antes de casarnos yo tenía un cargo muy alto de gerencia o en el villavicencio y al llegar acá y no conseguir trabajo pues al tener ya nuestros dos hijitos pues ya no había dónde cómo cómo conseguir un trabajo entonces en un momento de dificultad de mi esposo de su dificultad de salud yo vendí refrigerios en una bicicleta yo vendía por todas partes refrigerios en un centro empresarial bueno me encanta esa parte de mi vida la cuento con mucho orgullo porque fue una prueba que pasé el con cinco aprobado porque me respaldé en el señor y lo hice con humildad con alegría y pude proveer para mi casa en ese momento de dificultad después hicimos una agencia de viajes e independiente nosotros ya hace ya como 13 años con mucho éxito empezamos a volar a todas partes de colombia a muchos países y que me suelen más remotos pensé que que el señor tendría esa bendición para mí y ahora con esta pandemia el negocio del turismo se vino en pique vertical o sea sin dar oportunidad de pensar esa estrategia de turismo no se vino en pique y quedamos todos los del turismo quietos congelados y yo siento que el espíritu santo el señor me dijo bueno dónde está esa mujer luchadora esforzada que vendía refrigerios en la bicicleta dónde está entonces yo dije señor aquí estoy yo y aquí está mi bicicleta entonces obviamente querida estoy vendiendo refrigerios estoy en mis hijos también haciendo pizza bueno haciendo de todo vendiendo y aplicando digamos todo esto que ha aprendido del señor de la mujer sabia de la mujer virtuosa la mujer virtuosa una mujer que no se queda quieta que siempre está creando que está produciendo para su familia porque yo siempre pensado que el oficio el atender al esposo a los hijos esa es producir está produciendo para usted y está produciendo para sus hijos y obviamente en los negocios que también se producen entonces esta es mi estrategia para estar tranquila para que mi mente esté esté ocupada y produciendo para sentirme que estoy activa y que estoy esforzándome porque todo esfuerzo tiene su recompensa entonces obviamente momentos de tristeza de más prueba porque en el mundo dice el señor en el mundo tendremos aflicciones en esos momentos hay llanto hay tristeza pero digamos soy una persona que no le hago cama ni silla a la tristeza yo no me siento a llorar ni me acuesto a llorar sino que de pronto voy haciendo oficio y si tengo ganas de llorar lloré un poquito y ya sigo 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 adelante yo no dejo que que salgan raíces de esto porque me parece que es perjudicial y que no es justo con Dios porque él mandó a su hijo a dar la vida por nosotros para que nosotros seamos felices entonces siempre eso es lo que yo busco estar feliz honrar a Dios con mi actitud dar el mejor ejemplo a mis hijos obviamente esa es mi prueba ahora porque mi esposo partió y tengo ese reto de mis dos hijos menores de 22 y 19 años que el señor me dé sabiduría para salir con ellos adelante y con Santiago con todos con todos adelante en esta familia que el señor me regaló entonces ánimo ánimo que esto ya queda poco y ya hemos aprendido muchísimo siempre debemos estar activos como les digo yo hago ejercicio les doy esa sugerencia pero mi ejercicio es espiritual también porque me encanta oír palabra oír predicas me encanta hacer ejercicio me encanta estar activa creando para mí ver una receta en un tutorial ya es ya estoy creando algo porque me encanta entonces empiezo a investigar esa misma receta con más tutoriales después compro los ingredientes entonces me entretengo comprando y después hago preparo y ese producto terminado me encanta porque es es producto de un esfuerzo y todo esto para algo nos va a servir entonces no veamos las circunstancias nunca veamos la promesa de Dios eso es lo que yo veo él nos prometió que cuando confiamos en él cuando lo seguimos cuando sabemos y hacemos su palabra él es fiel y vamos a salir triunfadores y victoriosos esa es la gran verdad que yo sé se las comparto yo sé que ustedes también la saben muchas gracias por escucharme bendiciones para todos y mucho ánimo y gozo en el corazón no 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 no